Ya, creo que esta es la misma misión de antes. Ahí va. ¿Podemos empezar destruyendo los objetivos en el suelo? Sí, sí. Vete por la derecha. Vale, me voy con un bombardero, ¿eh? Sí. Yo voy a pillar también. Yo también pillo el bombardero. Encima le puse un par de bomba que haga guapa. Yo le tengo las mismas porque las meto mejor y son cuatro. Yo le compré una que son diez de cien kilos. ¿Dónde? Después hay otra que son creo que cuatro de quinientos kilos. ¿Dónde estás tú, huevo? De delante, de delante tuya. A ver qué tal, porque los bombarderos desde arriba es súper difícil, ¿eh? No, vale. Gracias. 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 Hola, me acaban de joder a la. Me estás follando, tú. Ya, me violaron. ¿Quién? Un vehicle ford, eso. Un byfighter de los cojones. Duro, huevo, porque tienes cañones. Estoy inflado eh Da igual, por lo menos pete un par de coches eh Un par de tanques me lleve por delante También me llevo, yo torretas de esas, primero voy las torretas Me dice 4 Si hay uno que tienes ahí, vente hacia mi si puedes A tu izquierda, a tu izquierda, ¿qué me hace? Gira mamahuevos, gira Esa es, esa es, gira ahí Ay cabrón, iba a fondo Tengo el motor derecho jodido Joder, tío, se estrelló contra mí el cabrón Joder, me llevé un tanque conmigo, ¿oíste? Ahora voy con el Big Fighter Joder, ¿dónde tú estás? Joder, vamos a ir para el polo Bueno, bueno Vamos contra el I-16S que viene de frente, tuya Le jodí la cola, ¿eh? A ver, ya se lo cargan Tienen otros por ahí mismo Uh, casi no he estampado Guarda a tumbar un tío Me tumbó un maldito lag de eso Voy a volar ¿Dónde estás, brú? Estoy sin bala, estoy yendo a por el lag ese, tío Está por donde pasamos antes con el bombardero Por la derecha Muere, cabrón Tienes varios adelante, huevón Ya, ya los veo Uh, me meto un poco de la montaña Vamos por el derribo, el que va por arriba Ah, me follando Me matan el piloto, tío Qué asco de eso The Nightmare Su puta madre Nos estampamos, huevón Hay veces que tú chocas, no te revientan en el ala, ¿oh? Verga, mira por ahí, vale Qué atrás tuya Ese es un bombardero, ¿eh? Vamos por el ESV Por ahí, a la izquierda Hay uno Tengo Tengo Gracias. Gracias. Joder, no le doy ni una. Yo no me estrello con la tontería. No, no le doy ni una. Joder, no le doy ni una. Me cago en todos los B-Fighter, en serio, que asco de B-Fighter, te pego una bala y te rompen el hola, ¿no? ¿Por qué no los puedo poner? Vuelva a mi currica, me entiendo. ¿Eso que es de fuera? No, yo se las coloque y no los cojo. Ah, seguro. ¿Sí? Es raro eso. Dale, que las volteamos. Te lo voy a robar. Se acabó justo. Me lo voy a robar, dice. Me iba a poder robártelo, ¿eh? Joder, lo de meso. Sabía quién manda, ¿no? Joder, lo de meso. Joder, lo de meso. No.